Es que a tu lado yo me siento feliz Una carta que te escribo con amor Me quedo Que lindos ojos son los que yo he mirado Me vuelven loco soy un vago enamorado Es que no se ni siquiera como explicarte Baby rezarte yo voy a amarte Oye mi amor se que llevamos poco tiempo Me haces feliz gracias por estar a mi lado No voltees pa' atrás no regreses al pasado Yo voy a cuidarte mi niña dame la mano Pasan los días pasan semanas pero contigo quiero quedarme Eres mi niña chile princesa se hace mucho frio voy a abrazarte Pasan los días pasan semanas pero contigo quiero quedarme Eres mi niña chile princesa se hace mucho frio voy a abrazarte Pregúntale a la luna lo mucho que yo te amo Es que tu me enloqueces soy un loco enamorado Esa sonrisa tan divina y tan coqueta Es que me encantas yo te bajo las estrellas Es que a tu lado yo me siento muy feliz Ya dime la verdad si tu eres para mi Es otra carta que te escribo con amor Niña bonita contigo me quedo Oye y si que nada es fácil en esta vida Pero se necesita tristeza para conocer la felicidad Ruido para apreciar el silencio Y ausencia para valorar la presencia Así nada más Así nada más es el piti luna No hay nadie como tu mi niña contigo me quedo Tu no te preocupes Tu no te preocupes que yo soy tu bandolero Oye mi amor quédate conmigo Tu no te vayas que seré tu abrigo Miro las fotos y los mensajes Que linda te miras sin maquillaje No te alejes de mi que no quiero perderte Es que me haces feliz déjame demostrarte Aquí hay amor para los dos Solo tu y yo en mi habitación Mejor ya dime si tu quieres que me quede O que me vaya caminando por la nieve Linda sustancia ay ay que rico huele Soy un adicto gracias a ti solamente Es otro fin de año y sigo pensando Que solo a tu lado yo quiero pasarlo Eres como el aire que necesito para respirar Es que tu me encantas niña ven vamos a volar Eres como el aire que necesito para respirar Es que tu me encantas niña ven vamos a volar